El nuevo embajador de Líbano ante Nicaragua, concurrente desde México, señor Sammy Nemeir, presentó sus copias de estilo ante el canciller de la República, compañero Denis Moncada, para posteriormente presentar ante el comandante Daniel y la compañera Rosario sus cartas credenciales. Hemos recibido las copias de estilo del excelentísimo señor embajador extraordinario y plenipotenciario del Líbano en Nicaragua, el señor Sammy Nemeir, quien visita nuestro país y mañana también hará entrega de las cartas credenciales al compañero presidente, comandante Daniel Ortega. Hemos conversado y hemos agradecido la presencia del embajador en nuestro país, del Líbano, indudablemente que su presencia contribuye a fortalecer las relaciones de amistad, las relaciones de cooperación, las relaciones de intercambio, las relaciones diplomáticas entre Líbano y Nicaragua. Por su parte, el embajador de Líbano ante nuestro país transmitió un saludo fraterno de parte de su pueblo y gobierno. Al mismo tiempo, expresó que estas nuevas relaciones internacionales traigan mucha más unidad y fortaleza para ambas naciones. Yo estoy muy honrado de ser el primer embajador de Líbano en presentar sus cartas credenciales aquí en Nicaragua. Y vine aquí con un mensaje del presidente de Líbano, el general Michel Aoun, un mensaje de paz y amistad y estamos esperando poder ampliar nuestras relaciones bilaterales. Le transmitimos un mensaje de los mejores deseos de Líbano para la prosperidad, la paz y el bienestar para los líderes, el gobierno y el pueblo de Nicaragua. Rudy Contreras, Multinoticias.